La cooperativa Ñembu llevó a cabo la clausura de actividades de su academia de danza, cuyas clases se realizaron de forma virtual debido a la pandemia. Ellas siguieron sus clases en forma virtual y por suerte ya tuvieron su examen, pasaron todas de curso, de las 104 alumnas inscritas a 101 alumnas terminaron señales que se reprendieron por las clases virtuales y aquí estamos para celebrar con 15 nuevas bailarinas su egreso como bailarinas profesionales, el estudiar danza es un proceso muy largo, el primer título que reciben es la bailarina profesional, después van a recibirse de profesoras elementales y las que se animan de profesoras superiores para poder también abrir posteriormente su academia.